Yo vengo hoy ante ti Cantarte es lo que yo quiero Por lo que has hecho en mi Hoy te doy gracias Dios por tu gran amor Tu nombre quiero alabar Yo quiero glorificarte Tu vida diste por mi Yo me entrego hoy en adoración Viviré para alabarte Viviré para exaltarte Viviré para alabarte Digno eres Señor de mi adoración Tu nombre quiero alabar Yo quiero glorificarte Tu vida diste por mi Yo me entrego hoy en adoración Viviré para alabarte Viviré para exaltarte Viviré para alabarte Digno eres Señor de mi adoración Aleluya 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 Aleluya, aleluya al Señor Viviré para alabarte, viviré para exaltarte Viviré para alabarte Viviré para exaltarte Viviré para alabarte Digno eres Señor Digno eres Señor Digno eres Señor de mi adoración Digno eres Señor Digno eres Señor Digno eres Señor ¡Gracias por ver el video!